El nuevo puente sobre el canal de Panamá se convierte en un ícono en la vía interoceánica, ya que por años se esperaba una obra como esta. Con este también se espera que Colón tenga un mayor ingreso económico. El puente conviene y puede respaldar al Ministerio de Obras Públicas en supervisar la obra del proyecto del cuarto puente sobre el canal, que es una obra muy importante para el país, así que lo espero allá cuando concluya. También a los trabajadores que son parte de esto, que sin duda alguna es una manobra calificada, increíble, que ha hecho posible esta gran obra, y espero que cuando ustedes terminen en abril este puente ya esté en construcción, el cuarto puente sobre el canal Pacífico, así que va a haber muchas oportunidades de empleo para todos ustedes, porque van a tener la experiencia en su hoja de vida de haber sido parte de un megaproyecto como este. En tanto, Jorge Luis Quijano, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, señaló que este será el puente con más luces sobre la vía interoceánica. Tenemos 86% de avance en esta obra, como les dije, una obra que también es, hasta cierto punto, un récord mundial en cuanto a la luz que existe entre cada una de las pilastras principales de 530 metros, que va a ser el puente que tiene más luz en todo el canal, incluyendo cuando se construye el cuarto puente, o sea que este es el puente más imponente en ese sentido, y que va a batir récord mundial en una construcción totalmente de concreto. Con la culminación de esta obra, la ACP se ahorrará millones de dólares en la utilización de ferries. Al haber construido nosotros las esclusas, imponía una restricción adicional a los que se estaban transportando hacia la costa baja de Colón, y tuvimos que activar justamente un sistema paralelo de transporte, que era el ferries. Y tenemos dos ferries que se mueven prácticamente 24 horas al día, 7 días a la semana, y eso tiene un costo de alrededor de un millón de dólares mensuales. La autoridad del Canal de Panamá informó que el avance del tercer puente sobre el Canal de Panamá es de un 86% y se espera que sea entregado en abril del año 2019. Desde la provincia de Colón, Carlos Araúz, Nesnoticias. Nesnoticias 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 Nesnoticias